...del español de los niños nacidos de abril del 2016 a abril del 2017. Os voy a ir llamando por orden de lista. Según os vaya llamando, vais subiendo con el niño, ¿vale? Lucas Cosme Aguado. Oye, mi negocio está aquí. Es un nene y todo. Mira, mira. Ven. No llego tarde. Los miembros. Venga, arriba y ahora. Ahora. Hola, Álvaro. Hola, Álvaro. Alonso Blanco Gómez 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 Gracias. Gracias.